Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. He previsto que a las 3 de la tarde de hoy, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dé respuesta a los 10 puntos incluidos en el pliego petitorio de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Y justo para analizar la respuesta que su gobierno le dará en unas, pues en cuestión de 45 minutos a los estudiantes, el presidente Enrique Peña Nieto se reunió en Los Pinos con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con el de Hacienda, Luis Videgaray, con el de Educación Pública, Emilio Choyfet, así como con el jefe de la oficina de la presidencia de Los Pinos, Aurelio Nuño. Agradezco a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.